¿Por qué nos gusta tanto Coco, pero también por qué nos gusta tanto Alexis? ¿Por qué nos gusta tanto? Tenemos un video, fíjense, porque canta, baila, dice poema. Vamos a ir revisando todos sus talentos. ¿Por qué nos gusta tanto Alexis? Tiene una viñetera más grande que el rey. Soy yo. Soy yo. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. ¿Ok? One, two, three, let's go. Me gusta la de Romeo también. Si te ves una copa... Ahí está. Esa es como bachata. Es bachata. Es bachata. Está hablando igual que los futbolistas. Bueno, yo creo que estoy arriba de mi auto, creo que voy a jugar hoy, creo, creo, creo. Esa es, yo creo que es como bachata. ¿Por qué me gusta que les guste esta canción? ¿Por qué quieren decir que es un romántico? Yo creo que en algo anda, fíjate, porque el que anda muy bueno para la música romántica, en algo está cocinando. O andas despechado. No, porque decía, peleamos, y así, así a la cámara, nos alegramos, nos mantenemos, así como a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Nos peleamos. Ahí está. Y su cuerpo lo sabe. Nos gusta, fíjate. Además que no comparte, eso es bueno. Pero ¿sabían que no solamente canta encima, sino que además toca esto? Como encima, como encima, por favor. No, además. Encima. Ah, encima, además, sí. Miren lo que toca especial. ¿Cómo se llama? Ay, él me encanta. Se llama John Legend. John Legend. Es maravilloso. Buenísimo. Oh, maravilloso. No entiendo por qué sale peluche en todos sus videos. O sea, de esto le hace mucho calor. Pero todo lo que veo es ser el protagonista y se saca toda la ropa y siempre que no quiere sacarle provecho. ¿Qué quiere decir? La hagamos. Y ahora Alexis lo invita porque a Alexis le encanta sacársela polera. El otro día salió hasta con la presidenta sin polera. No, y viste la que viene con Jara, creo, una selfie con Jara sin polera y desde acá como para que se le vean todas las cosas. Oye, a propósito, lo que estoy haciendo yo como parte del fanclad oficial de Alexis Sánchez estoy encabezando una campaña en que juega sin polera. No lo hemos logrado todavía, pero mientras tanto tiene un bocadillo. A ver si esta noche se anima a mostrar sus canobas. Tenemos fotografías, vamos a ir revisando, mira. Ahí está la que tú decías, pues. ¿Dónde está con Jara? ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? No está a la altura. Mira ahí. Ah, mira. Qué guapo. Igual esas fotos se agradecen porque son un colirio para nuestros ojos. Es que ¿sabes por qué es buena esta foto? Y ya que hay tanto smoke y uno anda como como el loco ardido. Es buena esta foto porque usa un gran producto de aceitación. Claro, de aceitamiento. Me cae bien el de abajo me cae bien. Pero mira, por favor, esos olivos son impresionantes, ¿no? Oye, ayer mostrarles las noticias porque al parecer a la prensa le llama mucho la atención la figura, no solo la figura física, sino que como personaje a Alexis Sánchez y mostraran imágenes donde cuando él partió. Y esos cabros chicos exquisitos igual, sin calugas quizás, pero igual era exquisito. Pero es que además tú lo otra vez decías, y me encantó, en el diario de la segunda que te leí, de la sonrisa, tiene una sonrisa de picarón, y esa la tiene el chico. No fueran acompañadas por la sonrisa, no valdría nada. Tiene linda sonrisa y además los ojos como gachitos así para los lados. Carita de penita. Como la carita del gato con botas, del gato, así como con los ojos, no redondos, sino con los costados. Mira ahí, subiéndose la polera, sí, le encanta, le encanta. Yo como perruna y como fanática de los perros y dog lovers, una de las fotos que más me gusta es esta que vamos a ver a continuación. Sale muy bien acompañado con esas dos maravillas que al parecer son las que se roban su corazón. ¿Cómo es que se llaman los perritos? ¿Cómo es que se llaman los perritos? ¿Cómo es que se llaman los perritos de...? Ah, y el pancho se abría, pancho se abría. Ah, mentira, mentira. El otro se llama Pancho Iglesia. Pancha y Pancho, no mentira. Pero mira esos perros bellos. ¿Cuál era de la Michelle que se los devolvió, no? No se alcanzó a saber, porque ella se fue de la casa, ella se quedó siempre con Alexis. Qué poco compromiso, si se va y no se lleva a su perro. Ah, ya, si lo ve. Él se los dejó porque él quería también. No le goden bien esos bigotes, no nos gustan esos bigotes. No, 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 me muero, me muero con ese perro, me muero. No, 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 no. No, mira, está más chiquitito, mira, está más chiquitito. Oye, a mí me gustan mucho los perros y todo, tú sabes que yo muero con los perros, pero prefiero revisar, revisitar, quiero revisitar las calugas. Revisitar. ¿Podemos verlas de nuevo? Claro, ahora me va a llegar una tunda, Ale. Es que, mira, yo creo que hoy día tenemos que ganar. Y mirando esto, mira ahí cómo le miden el... ¿Qué es eso? El bíceps, el bíceps. Oye, la foto no es ese, se va a llamar abajo. Para poder apreciar. Pero le trae como un salón, mira, los mini son como, cuando uno dice micro mini, eso era micro ochón. Sí. Además que él sabe que el plus es el oblicuo aquí abajo. Se lo pone como abajo. Se lo pone como bien descaderado para que uno se le... ¿Puedo decir algo? Uno diga qué lindo oblicuo. Alexis es de los más vivarachos de la selección. Pero yo no le rechine los dientes. Se autopromociona bastante bien. Y acá, mira, con polera y todo, pero esa sonrisa de picarón. La pregunta del millón es, chiquilla, ¿a quién le cantó esto? A ver, yo creo que alguien que no sabemos quién es. Alguien nuevo. Yo también creo que alguien nuevo. ¿Les cuento algo? ¿Les cuento algo? ¿Qué? A mí me dijeron que había una chiquilla nueva, pero que no es para azulera. Que es una chiquilla con... Hincha. Una hincha.